Hola, yo soy Loli, no olvides de seguirme en mis redes sociales. En este video voy a realizar dos ideas de botas navideñas para utilizar como dulceros, realizados en goma eva. Espero que les guste. Para empezar vamos a transferir nuestro molde de nuestra bota, lo vamos a realizar dos veces en goma eva color verde y esta la vamos a pegar sobre el borde con un pegamento instantáneo. Vamos a dejar abierta la parte de arriba, es por donde ingresarán los dulces. Una vez que tengamos pegada, vamos a remarcar los bordes con una fibra color verde y esta para que quede un difuminado la vamos a quitar con un pedacito de goma eva. En goma eva color blanco vamos a realizar unas pequeñas blondas para nuestra bota. Ahora vamos a transferir todos nuestros moldes de nuestro reno en goma eva color marrón, amarillo y rojo. Vamos a pegar todas las partes sobre nuestra bota. ¡Gracias! 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 Con una fibra color negro le vamos a dibujar los ojos, la ceja y la boca. ¡Gracias! 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 Con un rotulador de corazones le vamos a hacer dos corazoncitos para pegarle en las mejillas. Con un rotulador de corazones le vamos a hacer dos corazoncitos para pegarle en las mejillas. Con un rotulador de corazones le vamos a hacer dos corazoncitos para pegarle en las mejillas. Con una fibra color negro le vamos a dibujar los ojos. Con un acrílico color blanco le vamos a empezar a dar luces a nuestro diseño. En una goma eva de brillos en dorado le vamos a realizar una estrellita. Con cinta color rojo le vamos a pegar en una esquina de nuestra bota. Esta va a servir para colgarla. Y a nuestra bota de reno también le vamos a poner la cinta y esta la vamos a hacer en color verde. Acá ya tenemos terminadas las dos ideas, espero que les haya gustado y nos vemos un próximo video. ¡Chau!